Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Gona, te voy a robar el viernes Oh damn Y por esta semana, porque Lu se fue a México y no pudimos hacerlo el lunes, el viernes va a ser loquillo de Marder in Minecraft Ohhhh, los viernes son míos Sara, y lo sabes Solo esta semana, y hacemos otra Y el lunes, otro Marder loquillo Oh damn De esos, eso Yo, yo te lo digo Iría de nuevo a México, así que cambia para siempre los días De Marder El lunes se abandona, tío Pues que se pire, pero vamos Lu, fuera de la mafia, tío No te vuelvo a dar un like Si le das a él, damelos a mi Me sigue el rojo Me sigue el rojo Ah no, el rojo tiene pistolo El azul El azul reparte El azul reparte Es verde Ah, ah, voy a pillar Madre mía, tío Mira como pillo Mira como corro En el sobaco negro Mentira, tío Estaba ahí Has matado a alguien, ha dejado una pistola Y aprovechado Mira, 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 el Gona, que yo lo veo atravesando la pared Pero madre mía Se fusiona, chaval, es el poder sedil Epic Gona, tío Claro, me puedo meter en cualquier parte El poder del risotto Risotto power on the handle Risotto power, tío Risotto power es el título del vídeo, verdad La risotto power Bueno, pero es que la gente igual no sabe por qué es el risotto Claro, no sabe Cuéntaselo, Sara, por dios Bueno, pues que jugamos otra partida de mar delante y estaba en modo seta extrema Bueno, hablo Y lo maté y dije, wow, te voy a hacer un risotto de setas, tío Power Y entonces le quedó el risotto El risotto y punto Que me gusta muy un risotto, eh Un risotto bien hecho Cada uno con su estiota Con su cuadrado Cada uno con su cuadrado Y el exo por ahí matando Vaya, ¿en serio? No Está todo el mundo vivo Pero, ¿qué dices, compañero? Yo veo a todo el mundo vivo en el tabulador, eh Eso No tabuleis, que eso son trampos Ah, vale, vale Perdón, perdón Está mal Está feo Pues ya no le doy más Vaya Vaya el rojo Pero, ¿por qué dices que es el exo, tío? El rojo No sé cómo se ha dado cuenta, tío Yo no entiendo Yo no entiendo Sorry for the love Eh A ver, morado ¿Qué pasó? Que te estoy viendo Morado, que antes era el rojo Perdón, perdón No, que yo soy morado también Ojo que está haciendo miedo ¿Pero tú dónde estás Gona? Eh, me estoy escabullendo Yo justo estoy ahí También ¿Justo estoy ahí? Joder How do you do you bitch A ver, Gona, dime dónde estás, por favor Estoy en el mercado No, pero tú eres el asesina No soy el asesina, yo Me cago en el palo ¡Pues me va a matar en el mercado, en el mercado! Es que había aquí antes uno que era morado y estaba aquí escondido y luego otro en la puerta No pasa nada ¡Oche, Sara! Y sabes, yo ahora me cago en la... ¡Pu! ¿Pero por qué me ves? ¡Surprise! ¿Por qué te vi bajar la escalera? ¡Pau bebe! ¡Pau bebe! ¿Eh? ¿Ves como intenta hacer la risotada? Es que había dos morados ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Ahí! Me veo chirivitas por aquí ¡Azul! Amorillo verde Amorillo verde ¡Va a morir alguien! ¡Va a morir alguien! ¡Oh, damn! ¡Tengo pistola! ¡Hola! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Mátalo! ¡No, no me mates! ¡Que me mates! ¡A quién! ¡A que tienes delante! ¡Al que tengo aquí colgado! ¡Pero qué tonto! O sea, eres que de gilipollas, Tronco Porque es que le hacéis caso siempre a Sara ¡Oh, oh, damn! ¡Perdón, perdón! Yo no quería Es que Tronco, o sea Oye, oye, Sara, Sara, pues dame dos... Sara, dile que se tiene de un barranco No, no, porque ahora tengo yo la pistola y él, ¿no? Pero, Sara, compañera Venga, hasta luego Esa es la persona, ¿eh? Porque me dice él ¡Madre mía! El tos es ¡Eh, eh, eh, Sara! Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde es ahí? El ahí me encanta Ahí, ahí escondido dentro de la casa Dale, Sara, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Pa' que se mueva los yale ¿Pero en serio no estás bien, no? ¿Que sí? ¿Que haces? Que está ahí dentro ¡Mira, Sara! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Uy! Este es tonto Este... ¡Vente fuck out! ¡Ay! Está aquí, Sara Está aquí, está aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Se viene, se viene, se va, se viene! ¡Lú, tío! ¡Luce! Te estoy postureo El Lú dando burro Sara, no puedes salir Sara, oye, no pasar Pasa, pasa, hijo Sara, está, está aquí arriba Sara, ven aquí, ven aquí, ven aquí Paso, tío Que está aquí arriba Está ahí, está ahí Está ahí arriba Se me gusta conciencia Está ahí arriba Te lo juro Sí, 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 seguro ¡Ah! ¡No está aquí! ¡No! ¡No! ¡Chivato de mierda! El Lú, eh Es que chivata ¿Sabes? Lupita Grillo ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en la cárcel, no? ¿Qué? Lupita Grillo Te van a poner en el culo como la banderilla del Japón Ah, los que se le caen en el Japón ¡Es verdad! Te van a poner en el culo como un bostezo ¡Oh, oh, oh! ¿Qué sueño? ¿Y si te aguantas el bostezo o qué? El culo como un bostezo Pues da igual Te lo, te lo hace Si, 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 si aguantas un bostezo se te queda una cara muy rara Me comí un limón Me comí un limón Me comí un limón Si, si Es verdad, eh Yo tenía una profesora que bostezaba sin bostezar Y se le ponían unos caretos de... ¡Ey! Se bostezaba sin bostezar Oye, tengo una cosa Te confieso que me lo he intentado hacer y me ha salido Es del palo que... Pues bostezar sin abrir la boca Y es... Se te ponen a llorar los ojos Y se te abre la fosa y no sale cosa mala Y has probado estornudar sin... ¡OJO EL ROJO! Madre tía In the face, Nick A estornudar sin abrir la boca también No, sin cerrar los ojos No, sin cerrar los ojos Ostia, lo pasa fatal No, no, no se puede Si se puede, si se puede No se puede Es un nuevo challenge Yo lo veo, eh Es un nuevo challenge Es más, creo que lo de los mitos... ¿Cómo se llama el programa esto de los mitos, tío? Cazadores de mitos Cazadores de mitos Esos, lo intentaron Y es como que los ojos se van a cerrar siempre Uff, 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 uff Tornudos Hombre, yo sí Lo que pasa es que haces ahí... Y... Ah, esto que haces... Y estornudos así, ¿no? Y te estalla ahí el cerebro y por detrás Y te estalla... Pierdes neuronas haciendo eso Yo solo me lo creo Eso explicaba muchas cosas Ojo He escuchado un plas Eso, eso Ahí va, ahí va, ahí va El Gona... Yo voy a bailar en el centro, ¿vale? ¿Pero por qué eres vivo si te han matado, Gona? El Gona es un spoiler, creo Baila, baila, fue aislando Pero está con traje y todo Pero está con traje y todo ¿Gona, eres un spoiler o estás vivo? No, no, estoy vivo, lol Bueno Pero con traje y todo Y con las lupas Ah, coño, pues dame una O sea, tienes 7 vidas, tío Pues entonces no eres un spoiler You have 7, 7 lives In the power, tío Dame, dame, gona Dame, dame, gona No, no, gona Dame, dame, dame Dame, dame, dame Pero, 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 tío Pero, 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 tío Solo me falta una lupa Toma, toma, ven aquí Au, 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 ven A ver, ¿qué está pasando aquí? Que no me estoy empanando de nada Algo pasa, tío, aquí No sé, pero el Gona dijo Ijuuu He vuelto a pillar Bueno ¿Pero por qué no me da las lupas? Chisísimo Que o sea, que no me da las pistolas, quiero decir Toma, toma, dame las lupas a mí ¿Ah, sí? Por probar Vale, tío, madre mía, tío Madre mía, compañero Pero este viene o no viene Oye, aquí no hay ningún sofá y nada Vamos a dormir un rato Mira, vamos a jugarnoslo, tío ¡Luz dead! Vamos, vamos, ahora Está aquí, está aquí Cuidado, cuchillo Cuidado, cuchillo Sara, Sara No Madre mía, tío Mabidi, mabidi, mabidi Venga, pues Pero, a ver, es que somos tontos ¿Para qué salimos? Si el que tiene que matar a tu matar es el Claro, claro, tío Sí, sí, pero te digo que somos tontos O sea, no tenemos por qué salir Ah, bueno, vale Vale, vale Si sois tontos, sois tontos Vale, pues soy tonta Ya está Soy tonta Si es lo mismo Me voy a incluir igual en la tontería Vale Bueno, tío Una voz desesperada Que sigue pidiendo auxilio Un ballena alto Desesperado No, no, no Te creo, naranja, naranja, naranja Qué buena está la naranja por la mañana en zumito, eh ¿Está la naranja? ¿Es el naranja? No Es el Gona, tío Sí, sí Yo creo que es el Gona El gris El Gona Yo tengo el gris ¿Esa tontos es por mí? No, no Casi he disparado al Gona Madre mía, tío Madre mía, escucho tiros Y no sabes de dónde ¿Quién tiene la pistola? Soy un marísimo disparando Yo, 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 vente para acá Vente para acá Gona, ¿tienes tú la pistola? Sí Y Lu también No, ¿qué dices? Joder, tío No te fíes del Gona No te fíes del Gona Pero nada ¿Pero dónde estáis? Date spoiler, Ben Pero que Eres tú, Lu Eres tú, eres tú, Lu Pero si eres tú, o sea, déjame mentir ¿Dónde estás, Sara? Ehhh Tú fíate del Lu, eh Tú fíate del Lu, crack Crack Estoy arriba En el balcón En el balcón ¿Y tú? Pero Sara ¡Ostras! ¡Que pillo! Sí, claro, o sea, encima haciendo teatro Vaya, tela Teatro 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 Es el Gona, es el Gona, es el Gona ¿Quién coño le pegó? Que tienes una bala tuya Un balazo a sí misma ¿Qué dices? Que tienes un balazo Que tienes un balazo Lo tienes clavada Pero es una compañera Pero es como me pega a mí misma, tío Nueva técnica Pero Sara, ¿qué? Jijiji No What, ¿pero por qué le pegáis? Hola Le has pegado al Gona Claro, porque estáis en el puñetero medio ¡Lol! ¡Lol! WTF, pero madre mía Wilson Pero madre mía Yo no estoy en el medio Ya, vamos a engasar un poco esto Engasemos Jajaja ¿Qué cabrón es? ¡Pau! ¡Pau! ¡Qué! ¡Uno! ¡Balas tienes! Es que yo para que doy tidos Si luego no funcionan Vaya Tongo ¿Sabes? Dame una pistola Que total No me la des Si tengo las mismas oportunidades de vivir Ninguna Lo primero que te has pegado un balazo a ti misma Que eso ya está bien Si, si A mi me ha gustado eh Si no, pero ya con esto se damos por hecho que no mato Hombre, si me he metido un balazo a mi mismo y no me he muerto A lo mejor tu pistola no funciona A lo mejor es que esta rota Ha gastado tu otra vida Una pistola Que me hagas sola Desesperada Desesperado Uy que pesado soy Joder Carlos, déjame derramar la pistola Quien es el azul este No soy de Carlos, soy yo, soy yo No me maten No me maten No me maten de Carlos No, 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 no Aunque yo te haya notado antes, no significa que yo sea la... ¡Ah! Es que te... ¿Has visto que es kill chaval? Lo mejor de todo es que... No lo he matado yo Lo ha matado el rojo Porque yo... No tengo la pantalla en negro Eso decía yo Porque... Efectivamente O sea, tú te has dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Si, que pasa... Un risotto Desesperado Desesperado Si, ya nos hemos dado cuenta Vamos a decir Toma, toma Es que eres un pipas Si, nos hemos dado cuenta... Gona, típas Pero Gona, si te han visto Es que... Es que... Madre mía, compañero La trece ¿Cómo has llegado por atrás? Te estoy arriba Un pepe de la mosa fijo Luz... Luz con perdimiento ciclicio Pero tú te conoces el mapa mejor que nadie, chaval Es verdad Tu juegas al Counter Streak El clava la offensive, ¿no? Yo juego al Counter Streak Pero este mapa no me sale nunca El poder del risotto No, es que... Este mapa no es del Counter Streak Es un mod El poder de darle vueltas Y que no se te pase la razón Es un mapa de Marte De... De... De Counter Morado, ¿quién eres? Soy yo Y soy pistolero Yo soy naranja Huele un poco a serra ¿Quién ha salido ahí en esa habitación conmigo? Es el azul Es el azul ¿Seguro? No, no, no Yo me quedo aquí Si quieres disparo, eh Si quieres disparar el azul, eh Es el azul Mátalo Dale, 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 dale Es el azul ¿Ves? Hijos de... Y te venía con un cuadro en la mano, ¿sabes? Que te reviento, que te reviento Que te reviento Que te reviento Que te reviento Fíjate, disparaba el cuadro para ver como reaccionabas Claro Y efectivamente pensaba por mí Con lo cual eras traidor, bebé Mira, se nos está contando Una historia de... Dillo reacción, ¿sabes? Ese... Bueno mafioso, ¿quieres decir algo? Eh... Sí Saludos a mi mamá Y... Gracias por este robo del viernes loquillo Y que tiene que hacer la gente después del video Deja los likes y todo el tema Si quieren marder el lunes, también Claro Claro Si queréis marder el lunes Like para hoy Esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto Hasta luego Adiós